Saludos estimados estudiantes, en esta sesión hablaremos acerca de los agroquímicos y su aplicación mecanizada. Como un recordatorio, primero veremos algunos videos oficiales acerca del uso de maquinaria para la fumigación. Bien, este es un video oficial de un tractor de llanta angosta que puede introducirse en terrenos que han sido cultivados tal vez con maíz o con caña de azúcar de preferencia. Las llantas son medianamente angostas, no son las más angostas del mercado. Bien, el fumigador es plegable, en este caso la señorita pues está desdoblando porque el fumigador estaba en posición de transporte y ahora está replegando. Con pines se sujetan las estructuras y esa es la operación de la máquina. Se necesitan caballos de 75 caballos de fuerza, no se necesita más. Y no se necesita tampoco gran cantidad de lastre. Están solo dos pesas, de 90 libras aproximadamente. El ensamble del tres puntos, John Deere lo ha simplificado mediante ese sistema de acople rápido, en donde simplemente se hace un enganche y el sistema tres puntos levanta. En este caso la señorita, con mucha facilidad, gracias a estos dispositivos, puede ajustar y asegurar la máquina. Está conectando la electricidad en este momento al toma corriente del tractor y ese es el toma de fuerza. Se conecta la bomba, esa es la bomba, esa es azul y ese es el tanque. Muy bien, el adapte es bastante sencillo. Ese modelo puede contener casi mil litros, más o menos unos cuatro barriles y medio quizá, podría, hasta cinco. Depende del modelo del fumigador, eso puede variar un poco. Muy bien, se rellena con agua. Y hay otro depósito, aquí a la par. El que está al lado derecho de la señorita, aquí hay un depósito, aquí es donde puede ubicarse el agroquímico. Aquí puede ponerse un insecticida, puede ponerse un fertilizante foliar. Yo diría que si alguien va a aplicar un insecticida en un cultivo ya nacido, puede aprovechar a poner fertilizantes foliares, aquellos que tienen elementos menores. Si el análisis de suelo, tal y como suele pasar en El Salvador, indica de que los niveles de boro y zinc están bajos, pues lo mejor es poner zinc y boro, que son micronutrientes, y van a ayudar mucho al cultivo. Bien, ya en campo, ya en campo, la señorita retira los pines, extiende la estructura, se conecta los fumigadores por manguera, lo cual hace toda la estructura flexible. Bien, se ubica en posición y ahí está funcionando. Es un fumigador que ocupa el mismo principio de un fumigador de mochila. Se genera presión tomando agua de un tanque y se tira mediante aspersores. En este caso, puede verse que la aplicación que la señorita hace es bastante nebular, o sea, se convierte casi en vapor el agroquímico. Eso puede cambiarse. Pareciera de que se estuviera poniendo alguna especie de insecticida sobre este pastizal, porque lo que se desea es que esa nube de agroquímico penetre. O si fuera un fertilizante foliar, esa aplicación es la mejor, pero puede cambiarse la boquilla. Esta es una boquilla de bajo volumen, que convierte prácticamente en vapor, gracias a la presión, el agroquímico. Lo mejor para cultivos de nuestro país podría ser mejor una boquilla de abanico, como las que se ocupa en el campo con bombas de mochila, para poder fumigar. Podrían ser insecticidas en cultivos de granos básicos, para poder fumigar herbicidas selectivos, ya hablaremos de eso. Y no hacer esta fumigación tan nebulosa, o sea, esto parece neblina y que la arrastra fácilmente el viento. Ahora, lo que este video de John Deere ha hecho, está mostrando remarcado esta especie de aplicador que está en las puntas. ¿Y eso para qué sirve? Justo al lado izquierdo del tanque, del fumigador, hay un depósito con detergente, agua jabonosa, es la que se hace mezclada. Y esto lo que busca es hacer una aplicación de espuma, que es una espuma biodegradable, no estaría haciendo ningún impacto ambiental. Algunos ponen detergente. Y lo que hace ese montoncito de espuma es marcarle al tractorista cuál es la posición en donde se fumigó, por última vez, para evitar que se deje en brechas sin fumigar o que haya solapamiento. Y ahí está botando la espuma. Va dejando un rastro para que al dar la vuelta, en este caso la señorita, pues pueda ubicarse en donde fue que pasó por primera vez. Los BUNS a veces tienen este dispositivo manual para fumigar alguna cuestión en especial. Este es un accesorio, no es algo de gran importancia. Excepto que trabajen con frutales, tal vez, me imagino. Muy bien, y ahí está el vistazo. Este es un sistema computarizado. Y la señorita puede ir calibrando la presión para regular la cantidad de producto que se va aplicando. En suma, esto es una demostración. Están demostrando de que puede superar el paso de algunos arbustos. La máquina. Y esto simplifica mucho las labores. Bien, del tanque salen mangueras para surtir los fumigadores. Y en este caso, este implemento está dotado con un esparcidor de rocillo. Este es otro tipo de aditamento. Bien, en el caso de los tractores, pues tiene una gran capacidad de maniobra en los suelos pantanosos. Y puede operarse. Esta es la publicidad del fabricante que dice que puede utilizar los implementos de la marca para muchas otras actividades. Existen también, en la otra cara de la moneda, algunos pequeños inventos, emprendimientos. Estos juguetitos se han hecho muy populares en la India. En donde crean una estructura que aprovecha la presión de una bomba normal para simplificar la fumigación. Bien, ¿de dónde se obtiene la energía para operar la bomba? Tal y como se puede ver, tiene una cadena la llanta. Es como una cadena de bicicleta. Y esa cadena transmite la energía hacia un piñón que hace subir y bajar el accionador de la cámara de la bomba. Esto tiene algún par de ventajas. Se logra una aspersión más uniforme. La persona tiene menos contacto con el agroquímico porque va a cierta distancia de él. Y pues, la fatiga del operario es menor. Este es otro tipo de fumigador para frutales. Este no ocupa tractor, más sí ocupa un motor para ir moviendo tanto el tanque como la estructura de fumigación, que en este caso es un todo, es una sola máquina la que va haciendo esto. La desventaja que yo veo de esto es de que el aplicador, la persona, va detrás de la línea de fumigación y por lo tanto debe portar equipo de protección, que en este video parece que no es así. Pero el fumigador va expuesto al agroquímico. Debe usar toda la protección, ya sea mascarilla, gafas, guantes, por lo menos un delantal. Incluso si fueran productos biológicos, orgánicos, quiero decir, hay algunos productos orgánicos que son repelentes de plaga, por ejemplo el aceite esencial de pimienta, que no es cancerígeno ni nada por el estilo, pero es muy irritante. Nadie va a querer ir respirando el olor a pimienta directamente o aspirar esas gotas, porque le va a dar tos, le va a dar toda la reacción alérgica. Para mi gusto, ya que han fabricado esta máquina, podría irse dirigiendo desde adelante, en forma remota. Algunos ya tienen control remoto, en Estados Unidos ya ocupan la tecnología de los carritos a control remoto para operar esto. Y luego, pues está la tecnología de los drones, que ya hablaremos de una diferencia entre la aplicación tradicional, la aplicación de fumigación y la del drone. Ya hablaremos de esto. Ya regresaremos a este video dentro de un momento. Muy bien. Para comenzar, tenemos que recordar algunos tipos de agroquímicos. Por ejemplo, hay agroquímicos que son de tipo S, otros que son de tipo WP, otros que son de tipo EG. ¿Y qué significa eso? S significa emulsión concentrada. Concentrated emulsion. Luego WP significa polvo mojable. Y el eje que son gránulos emulsionables. Estos son algunos, no son realmente tipos de agroquímicos, sino que es la forma en la que se distribuyen al mercado, esa es la forma en la que se preparan. Veamos algunos pequeños ejemplos. Algunos insecticidas. Vamos a ver, por ejemplo, el insecticida... El Wiener. Este insecticida es muy apreciado para el control de minadores. Bien, Wiener. Y este es SC. ¿Qué nos hacía falta? Escribámoslo entonces. SC. ¿Y qué significa SC? Solución concentrada. Entonces, esta es una solución concentrada de base acuosa. Esta es una emulsión concentrada de base aceitosa. El polvo mojable, pues es un polvo, por ejemplo la atracina. Y los gránulos emulsionables, Belis, viene en esa forma. Muy bien, aquí tenemos Wiener, que esto es soluble en agua, su base. Es así. Veamos un piretroide, la cipermetrina, por ejemplo. Este es un insecticida piretroide. Y aquí dice S, es una emulsión concentrada, o sea de base aceitosa. De lo que trata esto es de que tenemos que hacer una mezcla bien cuidadosa, si vamos a combinar una emulsión concentrada con una solución concentrada. No podemos verter en un barril, al mismo tiempo, una emulsión concentrada con una solución. Bueno, sí se puede, pero no es lo ideal. Lo ideal sería diluir totalmente la emulsión concentrada en medio barril de agua. Llenar el barril de agua y cuando ya esté lleno, o casi lleno, pues poner la solución concentrada. Si es que se necesita hacer combinaciones, pero las combinaciones son delicadas. Tiene que saberse bien qué es lo que se va a mezclar. Porque no todos los productos son compatibles. Veamos el caso del polvo mojable. ¿Qué tal la atracina? Es un polvo mojable. Esta es la bolsa. Ah, bueno, y esta no viene ya como polvo mojable, sino que viene en forma de granos. Son como chibolitas, son WG. Como les digo, esto depende de la presentación. Estos son granos mojables. Gránulos mojables. A veces viene en polvo, a veces viene en forma de granitos. El fungicida Belis. Este es un muy buen fungicida para frijol, hortalizas, en general. Viene en forma de gránulos mojables. WG. La W de agua. Y la G de grano. Grain. Entonces, eso significa. ¿Qué tiene que ver esto entonces con la maquinaria agrícola? Tiene que ver lo siguiente. Estos granitos. Si usted los va a aplicar con algún tipo de fumigación. Debería primero hacer una disolución en una cubeta. Una predisolución. Para garantizarse de que se disuelvan bien todos ellos. Y luego de que ha hecho esa predisolución en una cubeta, pues se aplica el líquido ya al tanje del boom o el sprayer del tractor. No tire los granitos directamente al fumigador. Porque si lo hace, usted no tiene garantía alguna de que estos se disuelvan adecuadamente. Algunos puedan precipitarse al fondo y se van a ir disolviendo poco a poco. Y va a tener momentos en que va a estar fumigando agua sin agroquímico o muy poco agroquímico. Y luego momentos en los que va a poner una solución muy concentrada. Porque no hizo bien la disolución. Entonces, en el caso de todos estos, los polvos mojables, los gránulos emulsionables, los gránulos mojables, es bueno hacer una predisolución. Para el caso de las emulsiones concentradas y las soluciones concentradas como son líquidas, la cuestión suele ser bastante sencilla. El tanque de un boom se llena hasta la mitad. Entonces, aplica el producto, el que es líquido, y luego termina de llenar de agua. Entonces, la misma turbulencia del agua hace la dispersión. Una vez más, les repito, si va a combinar productos, por ejemplo, si va a aprovechar para aplicar un insecticida y un fungicida. Y el insecticida, por ejemplo, es un piretroide. Viene en forma de emulsión concentrada. Y luego pone un insecticida en forma de SC, solución concentrada. Haga lo que le digo. Ponga, llene a la mitad el depósito. Allí, en ese momento, recomendaría yo que ponga un dispersante. Que lo aplique, el dispersante, y aplique un 20% más de agua, por ejemplo. Y con eso va a revolverlo. Después de haber puesto el dispersante, ya puede poner la emulsión concentrada. La pone y agrega otro poco más de agua. Y si va a poner una tercera aplicación, pues pone el producto y rellena. Tal vez si va a poner tres productos. Uno de... Vamos a escribirlo. Vamos a dejarlo por escrito. Hagámoslo así, creo que es mejor. Si vamos a poner tres productos. Primero, un dispersante. Y más aún, si es que fuera un regulador de pH, es lo primero que debe ir. Luego va a poner, digamos, una emulsión concentrada. ¿Qué tipo de emulsión concentrada? Lo voy a poner abreviado. Una... Déjenme ver. Podría ser... Digamos que va a ser... Un fungicida. No, un insecticida. Un insecticida de tipo emulsión concentrada. Va a poner también un fungicida. O sea, es una mezcla. Que va a ser de tipo SC, solución concentrada. Y luego va a poner un micronutriente. Y el micronutriente, digamos que el micronutriente, usted lo ha conseguido en forma de sal. ¿Qué tal si usted como micronutriente quiere poner alguna especie de sal? Viene en forma salina. Muy bien. Entonces, la aplicación sería como esto. Si es un dispersante o un regulador de pH, primero llenar al 40% aproximadamente el tanque de agua. Poniendo el dispersante y el regulador de pH. Depende esto de que tan ácida esté el agua. Si es solo dispersante, no hay problema. Pero si usted tiene un agua que está demasiado alcalina, entonces esto cambia. En caso, si hay mucha alcalinidad en el agua, entonces ahí sí, tiene que poner el 100% del agua. Para poder hacer esa neutralización. Bien. Para el caso de un agua que está sin problemas de pH y usted solo está poniendo dispersante, puede poner su insecticida y luego pone un 20% más de agua. Por ejemplo, eso sería un 60%. Luego puede pasar con el fungicida. De igual manera, puede aplicar y luego un 20% más de agua al tanque. Y en el caso de que si es un micronutriente en forma de sal, primero debe prediluir. En una cubeta de agua. Luego aplicar y poner el restante 20% de agua. Para que le quede bien mezclado. Ahora, ¿cuál es este problema? Si hay mucha alcalinidad, entonces debe ponerle el regulador de pH a toda el agua. Y en este caso, sí, tocaría hacer prediluidos prácticamente todos. O poner el insecticida y el fungicida y moverlo con un palo que funcione como agitador. Aquí hay muchas variantes. Los fungicidas nunca deben mezclarse con foliares nitrogenados. No debería ser así. Porque se resta su efecto. La razón es de que los hongos suelen verse muy favorecidos en presencia de nitrógeno. Si usted quiere componer un problema de hongos y está aplicando nitrógeno, está dándoles alimento a los hongos mientras les tira el veneno. Y pues los resultados no van a ser muy buenos. Entonces aquí se puede pensar en micronutrientes. Podría ser boro, podría ser zinc. No les recomiendo usar calcio porque el calcio podría reaccionar con el fungicida y anularlo. Ni siquiera les recomiendo usar fósforo. Suelen funcionar las enmiendas con NPK foliar con insecticidas. Allí sí, no es muy reactivo. Y la mezcla suele funcionar, pero jamás con fungicidas. Por eso les puedo recomendar en el caso de los fungicidas, la aplicación de micronutrientes sí puede funcionar. Así aprovecha el costo de la fumigación. Puede poner zinc, puede poner boro. Puede ser que necesite cobre la planta porque su suelo no tiene cobre. Magnífico, puede poner cobre. ¿Se puede poner hierro? Sí, pero en el caso de El Salvador nuestros suelos suelen ser altos en hierro. Y luego le dicen a uno, mire, pero es que el hierro hay bastante, pero no está disponible. Mentira, si hay bastante en el suelo. Pero alguna buena parte suele estar disponible, sobre todo en nuestros suelos salvadoreños que son ácidos. Cuando el hierro está en un suelo ácido, suele estar disponible. Así que no hay que dejarse engañar con eso. El hierro foliar es una maravilla. Genera un impacto positivo de cosecha grandísimo en Estados Unidos porque suelen tener suelos un poco neutros, un poco alcalinos. Bueno, ellos tienen suelos que no son como los nuestros. Por lo tanto, ellos ven resultados impactantes ante la aplicación de hierro, sobre todo en el cultivo de soya. También en el de maíz. Entonces nosotros vamos a ver resultados muy positivos ante la aplicación de zinc, boro y en ocasiones cobre también. ¿Qué tipo de agroquímicos pueden utilizarse con un fumigador? Bien, se pueden poner herbicidas pre-emergentes. Se pueden poner insecticidas, fungicidas y pues fertilizantes foliares. En cuanto a los herbicidas pre-emergentes, recuerdo también que se puede poner no solamente estos. No es el momento, porque esto lo vamos a ver después, pero no siempre los herbicidas selectivos son una buena opción. A veces le venden a uno herbicidas que son magníficos, que no generan ningún problema y es mentira, sí impactan el cultivo. Principalmente si no sabemos dosificar. Luego hay productos madurantes que nos los han querido vender durante un par de décadas y estos impactan el cultivo en forma negativa. Ahora hay nuevos productos madurantes, no quiero mencionar marcas, pero algunos generan un enorme impacto negativo sobre las cosechas y algo otro, pues ya hay algunos modernos que generan poco impacto. No existe impacto cero, eso no existe. Lo que sí existe son impactos severos e impactos moderados y también impactos leves. Muy bien, en cuanto a herbicidas pre-emergentes, ¿qué tal si queremos poner pendimentalina? Existe cantidad de productos, pero estos están en internet, muchos de estos probablemente no se encuentren aquí en el país. Estos me parece que sí están, estos son los productos de Adama, son buenos productos los de Adama, entre muchos otros. Entonces no quisiera hacer matrimonio con alguna marca en especial en este momento, pero podemos echar al menos un pequeño vistazo a los productos que están disponibles. La pendimentalina es un sellante, ese se pone cuando el suelo está ligeramente húmedo y está descapaz de inhibir el crecimiento o la germinación de las plantas. Entonces, ¿cómo es ese crecimiento o germinación? Bueno, la semilla de maleza que no ha nacido, pues su germinación se ve inhibida. Y toda aquella semilla de maleza que ya nació, pero que la maleza está muy tierna, tal vez tiene un centímetro de altura, entonces la pendimentalina lo mata todavía. Entonces la emergencia temprana es la que puede controlar. Existen algunos otros productos, como butaclor. Esta es una emulsión concentrada, suele ocuparse mucho para arroz, para cultivo de arroz, este tipo de producto, para controlar malezas. En maíz hay un producto que se llama adengo, que es de Bayer. Incluso Bayer recomienda su uso, a través de esta imagen, su uso con tractor. Si se ocupa el adengo en la dosis adecuada y en el momento adecuado, suele ser muy bueno, muy bueno. Pero a veces adengo falla, a veces adengo, incluso aquí hay más fotografías en donde muestra, sugiere el uso de tractor fumigador. Hay veces que adengo falla, pero ¿por qué falla? Bueno, porque en realidad no es culpa del producto, sino que nosotros sobredosificamos, dosificamos, ocupamos un agua que tiene un pH no adecuado, no tiramos el producto a la velocidad adecuada y mojamos demasiado. Entonces hay una cantidad de aspectos. En el caso de los fumigadores, debe tenerse algo en cuenta. Debe ocuparse un fumigador adecuado. ¿A qué me refiero con un fumigador adecuado? Vamos a hacer un pequeño esquema por acá. Muy bien, deberíamos de llevar... ...una boquilla aquí. Otra boquilla aquí y otra boquilla aquí. O sea, boquillas en la calle. Para controlar las malezas. Sería un error. Tener una boquilla aquí, otra boquilla tirando hacia acá, otra boquilla. Pues lo que estamos fumigando es el tallo de la planta. O lo otro es que si tenemos plantas que están emergiendo y vamos a hacer una aplicación... Bueno, si es de insecticida, ahí sí. Ahí le podemos cambiar la posición a las boquillas para fumigar sobre estas. Y lo que estamos poniendo es, por ejemplo, un producto para prevenir el mal de talluelos, si es que no es maíz, entonces sí aplicamos directamente a la planta. Pero por eso se pueden correr las boquillas. Se desatornilla su base y se cambian de posición para decidir y ajustar en qué posición se va a tirar. Si lo vamos a tirar sobre la planta o si lo vamos a tirar sobre la calle. En el caso de los herbicidas, vamos a tirar sobre la calle. Hay que tener cuidado con eso. Es parte de la regulación normal. Muy bien. Podemos mencionar pendimentalina. Que es uno de los herbicidas preemergentes. En caña de azúcar existe variedad. Lo veremos en su momento cuando hablemos exclusivamente de caña de azúcar. Pendimentalina no es la única opción. Sin embargo, es una de las más suaves. Es una de las que causa menor impacto. Eso sí, hay que saber ponerla en el momento adecuado. Si no, no sirve de nada. Luego, herbicidas selectivos. Existe un herbicida que se llama Select, por ejemplo. ¿Qué es el Select? O Select, como le quiera llamar. Muy bien. Este producto tiene la capacidad de impactar a las gramíneas. Pero no a las plantas de hoja ancha. Por lo tanto, si usted va a ocupar un herbicida de estos, puede ocupar Select en un cultivo de hortaliza. Que son las náceas. Para un cultivo de frijol. Si es que su maleza fuera gramínea. Si su maleza es de hoja ancha. Y su cultivo también es de hoja ancha. Ahí necesita un manejo fitosanitario muy diferente. Por eso yo recomiendo mejor invertir en preemergentes. Y no en herbicidas selectivos. Les presento un caso. Suponga un cultivo, veamos. Maleza en caña de azúcar. Vean esta caña de azúcar, como tiene tanta maleza. Es bastante común ver estos casos. Entonces, esto no hubiera sido necesario. Que llegara a este punto. Aquí hay otro cultivo de caña de azúcar con mucha maleza. Y aquí hay algunas imágenes de maleza. Entonces, lo mejor hubiera sido. En lugar de esperar a que la maleza nazca. Y se propague. Controlarla antes de que esta pueda emerger. Existen algunas mezclas que se llaman, por ejemplo, el diurón. El herbicida diurón. Este es muy, muy usado. Muy recomendado a la gente. Pues, le encanta poner esto. Es como la vieja escuela. Pero para que el diurón funcione. Usted tiene que esperar. Que haya humedad en el suelo. Cuando ese momento llega. Por ahí, por la primera, segunda semana de mayo. La maleza ya está del mismo tamaño de la caña de azúcar. Entonces, tiene que comprar más producto. Para mojar mejor. Y tener una citotoxicidad en caña. Que, pues, la caña la va a superar. Pero, después de un cierto tiempo. Tal vez dos semanas. Tres semanas. Depende de cuánta dosis haya puesto. Depende de cuánto haya mojado. Entonces, ¿qué pasa si usted, en lugar de poner estas cosas. Pone productos sellantes. En caña de azúcar se puede hacer una mezcla. Como pendimentalina. Más butaclor. Y esto sella. Va a matar la maleza. Aunque no haya suficiente humedad. Cuando está bastante pequeña. Hay incluso personas. De que no dejan que la maleza se crezca. Sino que ponen un paracuate. Y lo hacen cuando la maleza empieza a reverdecer. Cuando se ven los primeros brotes. Y lo que hacen con paracuate. Es quemar los brotes. Cuando las plántulas de la maleza. Aparecen. Pero siguen siendo plántulas. Son muy susceptibles al paracuate. No importa que maleza sea. Es susceptible. Entonces. Se puede mantener. Sin maleza. Un cañal. Ocupando métodos alternativos. Pero por alguna razón. Esto parece ser tabú. En nuestro medio. Parece ser que. Algunas personas. No aceptan. Que hayan tratamientos alternativos. Pero. Yo los invito. A que experimenten. Con tratamientos alternativos. Porque no siempre. La versión oficial. Y la versión tradicional. Son las correctas. A veces existen alternativas. Y que suelen ser más baratas. Muy bien. Ahora. Veamos lo del boom. Perdón. Lo del drone. Esto se ha convertido en una moda. Hay gente que exagera. Con lo de las modas. Pero en este caso. Esto tiene su uso. Bien. Vean. El drone. Se configura. Mediante un dispositivo móvil. Que tiene GPS. Primero se hace un recorrido. Para trazar el campo. Y se va controlando. Ya sea por. Bueno. Por un control remoto. O por un dispositivo móvil. O. Pues a veces hay una combinación de tecnologías. Depende de. Del tipo de drone. Muy bien. Esto es totalmente computarizado. Los cimentos estos nacen en China. Y se producen en China. Muy bien. Este tiene una cámara a bordo. Para que el operario pueda. Evadir algún obstáculo. Si ese drone. Topa en una rama. Se le despedazan las hélices. Esto se está ocupando en maíz. Algunos drones tienen alguna especie de equipo sensor. Y cuando detectan que van a chocar con una rama. Se detienen. Primero se hace esto. El recorrido. Se hace un recorrido en el perímetro. Para que la computadora cree un mapa. Y después. Pues es una especie de pilotaje automático. Esta cuestión. Se ocupa muy poca agua. El producto se disuelve con muy poca agua. Y es una aspersión de muy bajo volumen. Los chinos son muy buenos para implementar innovaciones tecnológicas. Esta tecnología ya se puede comprar. Los chinos la venden. Pues ellos fabrican la tecnología y nosotros la compramos. Entonces hay una enorme cantidad de videos en YouTube. Muy bien filmados. Yo tengo algunos que son míos. Pero para tomar estas escenas. Se necesita un drone que filme a otro drone. Entonces por eso quedan muy bonitas. Me interesa que vean este efecto que está haciendo el drone. Voy a retroceder un poco. Vean como el vórtex de las hélices. Mueve las hojas. Del cultivo. Porque hace una turbulencia. Y eso hace que el microclima dentro. Del cultivo. Dentro del canopy. El cultivo cambie. Y el producto entra. Hay un remolino de producto ahí. Y el producto pues no solo está mojando la superficie de la hoja. Sino también el embés. Porque este rocío penetra. Como que si fuera un huracán. Y lo moja todo. Moja la hoja. Moja el tallo. Moja el suelo. Entonces si allí hay plaga. Que es capaz de volar. Pues se ve atrapada en una nube de desgracia. En una nube de insecticida. Si hay un problema de hongo. Pues el producto va a cubrirlo casi todo. Hay una muy buena cobertura. Entonces. El uso de drone es muy bueno. Bajo ciertos casos. Hablemos de fumigación de drones. Y la comparación con lo artesanal. O lo tradicional. Miren. Ante el uso de drones. Siempre hay elementos positivos. Y elementos negativos. Vamos a hablar de los positivos. De entrada quiero que visualicemos lo siguiente. Todo tiene ventajas y contras. No existen soluciones perfectas. Nada de andar diciendo. No hombre esto es lo mejor en tecnología. Esto es lo último. Esto es lo mejor que existe. No. Falso. Todo tiene ventaja y desventaja. La ventaja del drone es poder acceder a zonas difíciles. El tema de accesibilidad. Si es difícil transitar en un lugar. El tema de compactación. El drone no va a crear compactación en el suelo. El tema de cobertura. Ya vieron como es capaz de crear una nube de agroquímico. Hace una excelente cobertura el drone. La penetración. La penetración. El producto químico pues mueve las hojas. Incluso se ve maleza abajo. Mueve la maleza y todo lo que esté hospedado allí pues se ve inmerso en una nueva atmósfera. Entonces. Tiene todas estas ventajas. Y algo otras más. Pues es. Tiene un costo relativamente aceptable. Tiene un costo relativamente aceptable. Hay diferentes empresas que si ustedes les compra el agroquímico por no sé unos 40, 50 dólares más según precio de mercado pues le van a hacer la aplicación con drone. Otra cosa muy buena del drone es que no importa el momento en el que lo aplica. Me refiero. Al tamaño del cultivo. Su desarrollo vegetativo. No importa el V. Desarrollo vegetativo. El estadio vegetativo de la planta. Si está chiquito. Si está alto. No importa el drone va volando. Suele utilizarse mucho para aplicaciones en arroz. Aquí en El Salvador se han hecho pruebas. En distritos de riego. Y bueno. En la zona del Porvenir. En la zona de Zapotitán. En la zona de Ticoyo. Se han hecho algunas aplicaciones con drone. Y se hace el trabajo muy rápido. La cobertura es muy superior a hacerlo con bomba de mochila. Han habido muy buenas experiencias en arroz. ¿Y qué es lo que pone en arroz? Se pone generalmente producto para el ácaro. Es una plaga que en sí misma el ácaro no es una plaga que dañe el arroz. Pincha el arroz. Se alimenta de los jugos vitales del arroz. Pero no le causa daño. El problema es que es un vector. Y está inyectando el complejo de manchado de grano. Que es un complejo de hongos. A heces, bacterias de la mano. Y eso genera una gran complicación fitosanitaria. Bien. Existe también en maíz. Para el control de cojollero. Y de un salón le ponen alguna especie de fertilizante foliar. Se aprovecha de una vez la aplicación. Muy buenos resultados. Ah, también, perdón, para la mancha asfáltica. Un fungicida. Para mancha asfáltica. Excelentes resultados. En caña. Para control de mosca tinta. Con insecticidas. Excelentes resultados también. Cuando el cañal está muy bien desarrollado. Se convierte en una especie de jungla impenetrable. Pues el dron vuela por encima de eso. Y con el vórtex que genera. Sacude la planta. Sacude las hojas y penetra. Entonces el dron resulta ser una herramienta muy, muy buena. Muy buena. Pero, al igual que todo. Tiene desventajas. La desventaja de que depende del clima. Si está lloviendo. Si hay condiciones de viento. Pues usted no lo va a poder operar. Porque el dron es un aparato liviano. Y es muy susceptible. Susceptible de corrientes de viento. Tal vez usted se pueda convertir en el mejor piloto de drones. Que, bueno, en realidad los pilotos de drones. Pues aprenden rápido. Porque es bastante automática. La navegación es computarizado. Pero usted puede tener la mejor computadora. Y puede tener al operario más calificado. Que si se viene una ráfaga cruzada de viento. El dron va a ir a terminar en la rama de una ceiba. Lo he visto. Ha pasado. Entonces, existe esa cuestión. No se puede poner cuando está lloviendo. Porque se pierde el producto. Bueno, esa regla creo que aplica para todo. No solo para el dron. Pero es susceptible a cuestiones de climática. Viento. Luego. El tema del vórtex. Esa turbulencia que genera. Eso es magnífico para los cultivos mencionados. Arroz. Maíz. Caña de azúcar. Pero si usted pone eso en hortaliza. En frijol. Despídase de su cultivo. Lo va a matar. Porque lo que va a hacer el dron. Es darle una sacudida de espanto. Al frijol y a la hortaliza. Va a quebrar tallos. Va a quebrar ramas. Le va a pegar una terrible revolcada. Si está floreando le va a botar toda la flor. O sea, es totalmente contraindicado para estos cultivos. Es lo peor. Lo peor. Incluso la gente que trabaja en sandía. En los distritos de riego donde se siembra arroz. Donde se siembra arroz. Durante la época lluviosa. Se suele de rotación de cultivo sembrar sandía. A final de la época lluviosa. Entonces las personas que siembran sandía. Les llaman sandilleros. Los agricultores de la sandía. Ellos incluso tienen problemas con el viento natural. De fin de año. Cuando se vienen aquellos vientos. De noviembre, diciembre. Que antes eran bien fuertes. Cada vez son menores por el cambio climático. Pero esas ráfagas de viento. Son capaces de arrancar. Las flores. De las matas de sandía. O si alguien tiene cualquier tipo de cultivo. Curbitácea. O. O frijol. El viento natural. Pues reseca. La superficie de las hojas. Induce estrés hídrico. Daño mecánico. Y eso es lo natural. No digamos algo artificial como un dron. Está totalmente contraindicado. Bien. Eso sería. Digamos. Lo principal. Con respecto a drones. Luego la fumigación mecanizada. O sea. Ocupando un boom. Que también se llama sprayer. Vaya. Eso tiene una cobertura más potente. O sea. Puede tirar chorros de producto con más presión. Hay más presión. Eso significa que no tenemos tanto problema por la deriva de viento. Si ustedes ven el dron. Lo que hace es crear una especie de nube de producto. Y si se viene la brisa. Hay deriva. Ah. Perdón. Vamos a mencionar esto. Una desventaja del dron. La deriva. Por viento. A veces una pequeña brisa. Puede cambiar totalmente. El destino de la aplicación. Entonces en el fumigador de este tipo. Hay más presión. Si usted lo que va a hacer es fumigar caña de azúcar. Cuando esta está pequeña. Lo mejor es el boom. El fumigador con tractor. O bien la bomba de mochila. Pero de la bomba de mochila no hablaré mucho. Porque está clarísimo que durante años se ha utilizado. Y han habido buenos efectos. Y eso es dado que el operario. El ser humano decide. Dónde y cómo utilizarlo. En el momento en que lo está poniendo. Muy bien. Bien. Tiene una cobertura bastante potente. Y una gran presión. Se puede fumigar con una gran presión. La otra comparación. El tema del costo. ¿Qué es más barato? El... El dron. O el tractor. Eso depende. Si usted ya tiene un tractor agrícola. Pues lo mejor sería que de una vez compre un fumigador. Un dron. Pues hay de varios tamaños y precios. Hay unos baratos de 9 mil dólares. Hay de 15 mil dólares. Hay de 50 mil dólares. Entonces si usted ya dispone de un tractor. Quizás le convenga comprar un fumigador de 9 mil dólares. Y tiene un periodo de vida útil mucho más largo. El periodo de vida útil. Si es que se le da buen mantenimiento. Si no, no. Olvídese. Pero así ni el dron funciona tampoco. Sin mantenimiento. Entonces el periodo de vida útil es mucho más largo. En cuanto a costos. Si usted ya dispone de un tractor. Mejor compre su boom. Y este tiene poco problema de deriva por viento. Poco problema. Como está poniendo partículas más grandes. No es una fumigación nebulosa. Sino que se genera gota a mayor presión. Pues tiene menos problemas de deriva por viento. Ahora la desventaja es pues la compactación. Y que no puede entrar cuando el cultivo está muy grande. No. ¿Cuándo? Cuando el cultivo. Cuando el cultivo es más alto que la panza del tractor. Llamémoslo así en términos coloquiales. Porque el tractor lo va a quebrar. Ese es un problema. O si el suelo está inundado. En el caso de los campos de arroz. Tampoco se puede. Entonces todo tiene ventajas y desventajas. Yo quiero dejar claro que una opción no es mejor que otra. Ni peor. Simplemente tienen una aplicación diferente. Y ambas son excelentes. Y magníficas cada una según su propósito. Gracias.